¿Qué incidencia tiene el cáncer de piel aquí en nuestro país? Bueno, el cáncer de piel en el Uruguay es uno de los cánceres más frecuentes, unos 3.200 casos nuevos por año y fallecen aproximadamente 150 personas. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Bueno, el cáncer de piel, justamente la piel es una superficie muy amplia y la mayoría de los cánceres tienen que ver, yo diría, con los hábitos nuestros, de la exposición solar a las ovaciones ultravioletas, por lo tanto es muy importante fundamentalmente en la época de verano protegerse, evitar ir a la playa entre las 10 y las 16, 17 horas, que es el horario que son más fuertes, digamos de alguna manera las ovaciones ultravioletas, usar una protección en cuanto a lo que tiene que ver con proteger bien a la piel en cuanto a nuestro vestuario, es decir, a las prendas que usemos. El sombreo de ala ancha juega un papel muy importante, así como este gozo que yo tengo hoy día acá, de tipo legionario, como se dice, que permite proteger no solo el cuero cabelludo, sino también la nuca y las orejas. Es decir, que a ese nivel viene frecuente el cáncer, entonces es muy importante la protección adecuada, ¿no? Y por supuesto los protectores con un filtro mayor a 30, especialmente, para una mejor protección, varga las abundancias. ¿Cómo se viene trabajando en nuestro país en materia de prevención? Y también aprovecho y le pregunto si piensa que la gente cada vez va tomando mayor conciencia o todavía falta. No, siempre hay cosas por hacer, digo, Uruguay, fundamentalmente a través de la Comisión contra el Cáncer, que es pionera en la lucha contra el cáncer, con más de 30 años, y el área de educación poblacional, fundamentalmente, permite diseñar campañas de promoción de salud y prevención de cáncer en general, y en aquellos cáncer que se puede hacer una prevención basada en factores de arriesgo. Y en este sentido, la Comisión trabaja con la movilidad comunitaria en todo el país, haciendo talleres, actividades en la escuela, liceo, grupos de mujeres, entre otros. Y en este momento estamos justamente con la campaña expuesta desde enero, que es lo que hace en esta exposición, que hoy día estamos acá en el Parque Ojo, en Punto Pedal, a quien agradecemos también por permitirnos tener esta exposición acá, donde se puede ver ahí una espalda, en este caso de un hombre, en Piriapol hicimos de una mujer, de un lado aparece sin lesiones, es decir, es una espalda protegida, del otro lado, ya con un mes de exposición, vemos todo el daño que puede provocar las radiaciones ultravioletas, el sol, que van desde quemaduras, distintos tipos de daño, bueno, el cáncer, que es lo que traté de evitar. Muchísimas gracias. Un gusto, y bueno, y a seguir cuidándose. Y estos días también estamos acordando, la comisión forma parte del UICC, Unión Internacional contra el Cáncer, que el 4 de febrero es el día de concientización del cáncer en general, y el cáncer sabemos que es la segunda causa de muerte en Uruguay, pero de cáncer temprano, menor de 70 años, ya se ocupa el primer lugar, por lo tanto hay mucho para hacer en la prevención de otros cánceres también. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto.